Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más y el día de hoy me encuentro peli crespa, así es. A veces siento que es bueno tener un cambio, aunque honestamente debo decir que admiro a estas mujeres que tienen el cabello crespo y lo mantienen organizadito porque es todo un reto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña siempre le decía a mi mamá por favor encrespame el cabello permanentemente y ella era como que no sabes lo que estás pidiendo y hoy en día lo entiendo y admiro mucho estas mujeres que tienen la capacidad de organizarse su cabello y siempre estar perfectas, muy lindo pero muy difícil de mantener, así que ustedes déjenme saber qué opinan, ¿les gusta peli lisa o peli crespa? Ustedes no se preocupen aquí hay tiempo para colocar de todos los estilos. Amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han recomendado mucho y el título ya me deja intrigada porque me causa curiosidad que dice las tumbas más lujosas del mundo están en México, Culiacán, Sinaloa y yo digo como que interesante ver que algunas personas le van a invertir o le invirtieron porque me imagino que esto ya está construido a las tumbas y esto me hace pensar un poco más en la relación y la importancia que tiene la muerte pues para la cultura mexicana de acuerdo al vídeo que vi del PIB y a la celebración que sé que ustedes hacen muy especialmente arraigada a su cultura, donde yo creo que a todos nos hace falta un poco entender cuál es el significado real de ello. Pero amigos, antes de que empecemos no quiero que se me olviden mis saluditos por nada del mundo porque ustedes siempre como siempre muy lindos y me han enviado muchísimos saludos y muchísimo calor humano, lo cual de verdad agradezco muchísimo. En esta oportunidad quiero saludar a mi amigo de Instagram, Dom Gio. Muchas gracias por tu saludito y aquí estoy, ¿viste? Que cumplí. Por otro lado, tenemos a Larios38, me causó curiosidad su comentario así que lo voy a compartir rápidamente. Dice, yo el único miedo existencial que tengo es el pensar que quizás no existo, porque siendo un suscriptor más fiel que nunca, nunca he recibido un saludo. Quizás soy el hombre invisible. Me hiciste reír con ese. Un saludito también para Miguel Tus. Muchísimas gracias, que me alegra muchísimo que te gusten mis reacciones y que te haya gustado con mi estilo de cabello recogido. También tengo por acá a mi otro amigo de Instagram, Tito Montalvo. Aquí está tu saludo, Tito. Como siempre, yo trato de cumplirles a todos de a poquito. También tengo por acá a Juárez 2062. Aquí está también lo prometido es deuda. Y sin más, como siempre digo yo, a lo que vinimos vamos. Vamos a ver de qué se trata este video. Ok. Estamos aquí en Culiacán. Vean nada más estas construcciones. Están hermosas. Usted dirán no, pues es un fraccionamiento aquí bien fresón y todo eso, pero no. Estamos en el Omaya, en el panteón de Culiacán. Esto que está ahí es una tumba. Esta también es una tumba. La mayor parte de las tumbas de aquí hasta corredos tienen. Eso está muy raro. Vean nada más, vean nada más esta puerta, vean esta puerta. Para empezar, la puerta es blindada. La puerta es blindada. ¿Para qué? No sabemos, pero la puerta es blindada. Vean esa cosa. O sea, es impresionante la construcción y cuánto se gastaron para construir esta tumba. Aquí me invitó a la vía. O en varias. Dijo que podemos grabar aquí, así que vamos a ver algunas de las tumbas más emblemáticas de este lugar. Y en serio, amigos, son tumbas, son mausoleos. Eso está bien raro, eh. Bien raro. Vean nada más esto. Pues esto es una casa prácticamente. Es una cabellina que tienen cuartos ahí por si te quieres quedar aquí a dormir. Ni siquiera yo vivo en una casa así. Eso está impresionante, vean. Esta fachada está tres veces más bonita que la de mi casa, vean eso. Eso mismo digo yo. ¿Ven esa construcción? No. Está gigante. Y sí, es una tumba. Parece un fraccionamiento muy, muy fresa. O sea, nadie vivía ahí. Pero no, todas son tumbas. Todas son tumbas. Ve, ve esa cosa que está allá. O sea, eso sí es un partenón. Está impresionante. Está muy, muy impresionante este lugar. Vean nada más esa construcción. Guau. Y sí, efectivamente también es una tumba. Vean, vean, vean. Esta sí es una pasadez de lanza, eh. Esta sí está muy pasada. ¿Quién será? Esta es una iglesia por dentro, eh. Tiene sus fotos de la chava. No. Está impresionante. Esta sí se ve. Vean. O sea, varios de nosotros, la verdad, no tenemos una casa como esta, eh. Esto sí se ve gigante, güey. No manches. Esta cosa así, o sea, esto sí ya es una pasadez, eh. Más o más le puedes calcular en millones de pesos esa cantera, merda. Pff, miles de dólares. Lo que vale una casa, o sea... Está enorme. Está enorme. Por aquí dice que más o menos 3 millones de dólares le costó hacer esta tumba. Guau. Vean esas casas. Me quedo así como... Pues sí, prácticamente unas casas de un fracasamiento bien fresa. Pero no. Todas, todas son tumbas. Es decir, ¿nadie vive ahí? Todas son tumbas. Es impresionante. O sea, ni siquiera la familia dice como voy a ir a visitar la tumba y mover de vacaciones. Vean. Es impresionante, ¿verdad? No sabemos... No sabemos quién... Quién esté en estos panteones, pero... Yo creo que este es el panteón más caro del mundo, eh. Vean, no manches. No, esta sí fue una pasadez de lanza, eh. Vean, aquí tiene para bailar caballos. En esa parte tiene la... Es como un castillito. La... Supercazota. Pero vean, está enorme. O sea, esta es una tumba. Guau. No manches. No, no, esto es un nivel... Esto es un nivel muy... Pro. Vean nada más. Estamos caminando por un callejón. Que ya me gustaría que los callejones de Guanajuato tuvieran casas así. No, no, no. Es así. En verdad que es impresionante. Solamente estando aquí te das cuenta de que... De que le invirtieron mucho, mucho dinero. Yo no sé exactamente. He ido a muchos panteones en el mundo. Pero yo siento que este es uno de los panteones más caros del mundo. Si no es que... Sin temor a equivocarme. Creo que este es el panteón más caro del mundo. Si le sacamos el... Si le sacamos el presupuesto de cuánto vale cada tumba de las que hay en este lugar. Es que en verdad está impresionante. Está muy impresionante. Por lo menos cada tumba vale un millón de pesos. Por lo menos. Vean. O sea, son casas. Prácticamente casas. Pero casas lujosas. Vean. Esta tumba está impresionante. Esta tumba es la de Manuel Torres. Ahí está. ¿Quién es Manuel Torres? El señor Manuel Torres. Tiene una botella de Bucanas 18. No. El cuchillo de Arturo Beltrán. Allí en la... En la pata. No, nadie vive ahí. Solamente los recuerdos de la persona y ya. No, es que... Tiene vidrios blindados. Es que me cuesta creerlo. Es que nada más el gruesor de los vidrios. Para que no le roben lo que tiene adentro. Está muy, muy impresionante. Wow. La verdad. Está súper impresionante la tumba, ¿eh? Vean. No, pues... De verdad. Está muy, muy impresionante. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que esta persona... Eh... Trabajaba para el... Mayo. Que era el... El brazo armado de él. Cuenta la leyenda. Eso es lo que nos contaron en la entrada. No sabemos si sea verdad o sea mentira, pero... Pues dicen que... Que tenían una retroexcavadora y ahí mismo los enterraba. ¡Qué miedo! Se aventó más de mil gentes. Vean nada más el señor. Ahí está. Pero sí, sí está... Sí está muy, muy, muy pesada la tumba esta. Está muy brava. Vean nada más. O sea, la ostenticidad de las tumbas. Vean esa que está de ese lado. O sea, el lugar está muy grande. El lugar está muy grande. Y compran terrenos grandísimos aquí en el panteón para hacer las tumbas. ¡Háganmelo el favor! Sí, como dijeron que esta era la tumba de Arturo Beltrán. Vean. Nada más esta tumba. Tiene muchísimas, muchísimas flores. Flores. Y también dicen que esta es de Nacho Coronel. No estamos muy, muy seguros porque no tiene el nombre de la entrada, pero la verdad sí está... No sé quién es Nacho Coronel tampoco. Algo abandonada, pero sí está impresionante. En verdad que a veces he entrado a fraccionamientos fresas. ¡Wow! Y no hay casas así, ¿eh? No. O sea, esta cosa nomás le falta alberca y ya te puedes venir a vivir aquí sin pedo, o sea. A vacacionar, como he dicho. Sí está muy impresionante. No, y otra de las cosas es que hay tumbas que tienen wifi. O sea, nos estamos metiendo y ven. O sea, hay tumbas que tienen wifi, aire acondicionado, camas, cuartos, todo tiene. O sea, sí puedes vivir aquí, güey. No, o sea, sí puedes vivir, o sea, lo puedes... Pero las familias no van ni por un día, ni por nada, a quedarse en ahí, ¿eh? Es impresionante. No sé, pronto. ¡Wow! Vean esto, o sea, es como les comento, es impresionante. Es impresionante cómo hay tumbas aquí muy ostentosas. Vean esta, o sea, esta cosa está gigante, ¿eh? Está gigante esta tumba. Pared en fraccionamientos, bien fresas. ¡Wow! Vean, si caminamos por este lugar, podemos encontrar tumbas como esta. Vean. Vean. Siguen habiendo cada vez más lugares más impresionantes. Digo que parece un fraccionamiento fresa, o sea... Parece un fraccionamiento fresa. Fresa. O sea, hay gente rica, ¿no? Fresa. Está... Está muy, muy impresionante. Como les comento, hemos entrado a varios panteones, pero créanme que ninguno, ninguno como este. Tumbas con vidrios blindados. Mira este. ¡Oh! ¡No! Casas prácticamente, tumbas con Wi-Fi. O sea, es... Es muy impresionante lo ostentoso que es este lugar. Vean esta, no manches. Es como les digo que es impresionante. También por aquí nos están comentando que cuando es Día de Muertos, parece feria ganadera este lugar. Que le meten caballos, le meten... Me imagino. Le meten, este... Muchísima, muchísima banda. Casi, casi hay competencia a ver quién... ¿Quién trae más banda? ¡Ay! Vean esa casita. Entonces la fiesta estás buena ya. Hay que ir allá. No sé. No, pero ¿qué es esto? Para mí es una casa está impresionante. Esta tiene alarma. Una puerta de madera impresionante. Vean. Está... Está muy, muy pasada de lanza esta. Igual que la... Que esta otra. O sea, tiene su abanico. Vean, tiene su abanico. Tiene sus escaleras para subir. Tiene una parte para descansar. Tiene cuartos. Hasta baño hay que tener esta cosa. Vean, o sea, cada lugarcito, así para enterrar a alguien, vale aproximadamente 40 mil pesos. Y estamos hablando de que esta persona compró, pues, uff, mucho, 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 mucho terrenitos para hacer esta bonita tumba. Yo creo que si le sacamos la cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son diez, por diez son cien. Y acá otro, o sea, sacamos la cuenta, a lo mejor podrían ser otro cien. Definitivamente hay gente con mucho dinero. Pero estamos hablando que aproximadamente se gastaron ocho millones en el puro terreno para esta tumba. ¡Guau! En el puro terreno, aparte de la tumba, que está bien bonita. O sea, aquí sí le invirtieron. Está impresionante esta tumba. Es una de las más grandes que he visto aquí. Eso sí parece un castillito. Ajá. Está impresionante esa tumba, es la tumba más impresionante que hay aquí. Un castillito. Al menos hasta ahorita. En cuestión de espacio. Y vean, tú, o sea, tiene para que bailen caballos y todo. Sabe quién sería, pero sí está impresionante. No me dejan impresionar las construcciones, en verdad. ¡Guau! Está impresionante. O sea, contratas a un arquitecto muy bueno para que te construya una tumba. No, está impresionante. Y ahí están haciendo otras. O sea, todas las tumbas están impresionantes. No hay una que digas tú, no, esa no. No está chida. Vean, esta cosa está impresionante. Esta casa sí está pasada de lanza. No manches, o sea, ¿eso qué? Vean. Esa construcción gigante. O sea, sí está impresionante esa tumba, eh. Alto está. Está muy... Esto está muy bonito, eh. Vean. Demasiado impresionante. Sí, sí parece un fraccionamiento fresa. Bien fresa. Vean nada más esta tumba. Esta tumba dicen que es la más alta que hay aquí. Aparte de esto, de lo que se ve hasta mero arriba, tiene una... Tiene una cruz. Esta no está terminada. La escalera al alto relieve. No la vieron, no. Vean. Vean cómo está. Todo está terminado. De hecho, está abierta. Vean. Y tiene aquí la... La bóveda para meter a muchas personas. En la parte de abajo. Oh. Creo que nada más está una sola persona. Pero tiene ahí las... Para meter a varias personas. O como que se puede enterrar la familia. Ahí juntas. Para meter a muchas personas. Está impresionante. Está gigante. Vean. Vean la escalera. Sería uno, dos, tres, cuatro... Como seis pisos de alto. Siete, ocho, nueve. Como unos diez pisos de alto. Más la cruz. No. Está... No. Bastante impresionante la tumba. Este también se pasó de lanza. Hizo un... Hizo Taj Mahal. Sí. Tal cual. Bueno, pero el Taj Mahal sí era una tumba. Está muy pasado este. Pues ya terminamos de grabar en el panteón. La verdad sí es impresionante. Es impresionante... Cómo gastaron dinero en esas tumbas. Próxima, gracias, compa Lévière. Ya sabes que aquí estamos para que se te aprezca. Por la invitación. Y pues aquí los voy a dejar. Abajo su canal. Se llama Lévière Caro. Caro. De Caro. Así. Lévière Caro. O al chico del Uber me pueden buscar. También les aparezco así. El chico del Uber también lo pueden buscar. Ahí lo podrán recordar por videos como el Uber caballo. El niño del Uber y cosas. Ahí. Ahí anda. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado este video. Déjenme aquí en los comentarios cualquier cosa. Cualquier duda. Cualquier error que hayamos tenido. Así que, nos vemos en el siguiente video. Esto está bien complicado. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo por mi parte les cuento que cuando vi el título del video, yo dije, no, pues lo que va a pasar es que me van a mostrar un cementerio, un panteón, creo que así le llaman a ustedes. Nosotros le decimos cementerio, que es el lugar donde están todas las tumbas, y yo me imaginé que lo que yo iba a ver era, pues, decoraciones muy típicas en las tumbas, en el panteón. Eso era lo que yo me imaginaba cuando vi el título y dije, oh, sí, me imagino personas, pues, haciéndoles, digamos, un arreglo muy especial a las lápidas, que es donde está el nombre de la persona que muere y todo este tipo de cosas. Pero jamás en la vida me imaginé que iban a ser literalmente mansiones y casas construidas con el único fin de colocar, pues, esta tumba o esta persona que ya está muerta en estas casas. Y me causa curiosidad pensar si las personas que lo hicieron lo hacen porque creen que esta persona o este espíritu de esta persona sigue, digamos, en este plano o si no viene en este plano, pero, digamos, pensan que lo pueden disfrutar, por así decirlo, que el ser de esta persona, pues, todavía se encuentra alrededor y podría disfrutar de estas cosas que ofrece este lugar. Y es por eso la razón por la cual le invierten, digamos, en tanta estructura y que tenga habitaciones y que tenga espacios afuera. O cuál es realmente la razón o solamente piensan que esto sucede en el Día de los Muertos, que es cuando tienen el permiso para volver a este plano, según lo que entendí del otro video del PIP. Entonces me causa curiosidad saber cuál es la razón por la cual lo construyen de esta manera, como si fuera una casa normal en la que uno vive. Y no solo en la que uno vive, porque no cualquiera tiene acceso a una tremenda casa construida así. O sea, ni yo, o sea, ni nadie, o por lo menos personas que tengan realmente mucho dinero pueden tener esas mansiones. O sea, aquí yo vivo en un apartamento y eso. Entonces digo, wow, o sea, hay gente que tiene mucho dinero, claramente que sí. Y aparte de eso, pues, que colocan todos esos recursos en este tipo de cuestiones. Y a veces uno dice, ¿qué los motiva a serlos? Y no solo eso, sino que compiten con los demás, ¿no? En la celebración del Día de los Muertos y dicen, bueno, yo traigo la banda, los caballos, la fiesta, el carnaval. Digo yo, por eso es que hay que ir allá. Y de paso que uno le diga, bueno, pues, si quiere me deja quedar ahí también en la casa. Porque yo creí que era que las familias se iban allá, digamos, por así decirlo, entre comillas, como a compartir con sus seres queridos. Obviamente tiene que ser algo muy respetuoso porque, pues, por eso tienen las fotos y los altares de sus seres queridos. Y, pues, yo me imagino que también eso es de una u otra manera el permanecer, el tratar de tener ese recuerdo de esa persona que obviamente se fue y que a uno le duele, digamos, haber perdido. Y creo que esa también es una de las cosas a las que nosotros los seres humanos a veces como que nos quedamos un poquito atados y queremos pensar de que de una u otra forma, pues, ellos siguen ahí con nosotros. Y eso nos motiva o nos mueve a construir este otro tipo de cosas, ¿no? Digamos, a nivel material y a nivel de lujos que indiscutiblemente están más que lujosas. Y también me remonta un poco a pensar el tema de las tumbas, por ejemplo, las primeras tumbas de los egipcios, de incluso, pues, las pirámides en Egipto, como ustedes lo saben o para los que no lo saben, en realidad son tumbas. O sea, la finalidad de esas construcciones son tumbas, obviamente, de los faraones, de las personas que eran socialmente importantes, los que eran los dirigentes, los que estaban al mando. Y cuando ellos morían, no solamente los enterraban allí solos como tal, sino que muchas veces, pues, con sus miembros de familia más cercanos y también con todas las riquezas que pudieran tener. O sea, especialmente muchísimo oro, joyas y todo lo que tuvieran de valor. ¿Por qué? Pues porque me imagino que ellos, pues, bajo el concepto que tenían de que podían traspasar a otro nivel de la vida, pues, que se pudieran llevar todas esas riquezas o inclusive para pasar, digamos, como de niveles. Así como he escuchado también historias de que se encuentran con personas que les ayudan a traspasar, por así decirlo, como estas dimensiones y necesitan pagarles literalmente a estos entes ayudadores, ¿no? Hay muchas cosas detrás de todo esto, pero me causa mucha curiosidad. Así que, amigos, ustedes déjenme saber, por favor, cuál es la mayor motivación de estas personas para construir tremendas mansiones y que finalmente sean, pues, las tumbas de sus seres queridos, que obviamente yo entiendo el dolor, pero me causa curiosidad saber el trasfondo del por qué lo hacen. Entonces, ustedes déjenme saber, de verdad me he quedado muy impresionada y me causa esa curiosidad. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más, compartiendo en este nuestro espacio en el que podemos aprender de su hermosa cultura mexicana, en el que podemos tener un espacio de esparcimiento, relajarnos después del trabajo. Y de verdad, muchísimas gracias por siempre estar aquí conmigo y por todo su apoyo. Recuerden que pueden seguirme también en mis otras redes sociales, en mi Instagram, en mi TikTok y en mi Facebook como Alexa López Colo. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.